Si Si, dígame señor Está todo listo El más poderoso Acabamos de llegar Iluminación lista, señor Humo, me invito, señor Estamos listos ya, mis abuelos Show de fuego, listo Familia numerosa El más poderoso Iniciando diagnóstico de vídeo Pantalla de vídeo activada, señor Formido prácticamente ajustado Frecuencias bajas Frecuencias medias Frecuencias agudas Audio completamente calibrado Él está ahí para reventar la pista Con el grito más chingón ¿Cuánto tiempo falta para que comience el espectáculo? Él va a comenzar en 5 4 3 2 1 3 2 3 3 4 5 5 6 5 6 6 Jaime Guzmán Causa Ac源 Causa 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 Eswas Crucial ¡Gracias! 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 Es elacer la cumbia, cumbia. Es el famoso Javi TV. Báil en la bicaria. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Sabroso, cumbia. Cumbia, cumbia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y quiero que salga esa rueda pata Quiero que salga la rueda Váganos con el mar Y todo el baño como vosotros Quiero que la baño como vosotros Como tú vayas con el mar Y también te pierdas bien Váganos con el baño como vosotros Váganos con el baño como vosotros Váganos con el baño como vosotros Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver el saludo nuevo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está el tío de su boca! ¡Porque te amo! ¡Esa es más que a la otra saldota! ¡Pero quiero! ¡Porque te amanece! ¡Porque te amanece! ¡Con sorrisas dudaste! ¡Ay, está el tío! ¡No puedo te entregué! ¡Échale sabor a tu mi cariño! ¡Y sobre todo! ¡Ya llegó el sonido de salida de mi mano! ¡Y me llame la pica risa! ¡Sócríbete a tu me hizo! ¡Aquí está el tío de su cabrón! ¡Que no quiero hacerme! ¡Pero quiero! 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 ¡Échale sabor a tu mi cariño! ¡Pero quiero! ¡ AH Carla! ¡Jinha! ¡Los beatingros de Jesucristo! ¡Hzaste! ¡Los sabrosos! ¡Los sabrosos! Dese gobierno y al miguelone! ¡Una terribly! ¡Pero quiero! ¡Jinha! ¡Los sabrosos! Deverela direcía Remequechiedenos para nosotros ¡Los sabrosos! De todas mis vecinas! ¡Los sabrosos! ¡Váral, palo! ¡Váral de A Sinceari. ¡Váralos! Tabibos! ¡Es del contestants! ¡Y Inside specially! ¡China! ¡Dos sabrosos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Más cadenas en el mundo Para construir mis condenas Para Chinita Mi amor te amo, lo dice el Faggy Robinson Favoso de corazón Vámonos vamos a esta bolsa Que viene desde el hermoso muerto de Vendú Para echar una bequita Para chichas, para Raúl y Cuervo Esta chica y la pequeña André La señora de pastra Tania Lécaga, donde tengo amigos famosos Vámonos vamos a esta bolsa Para mi amor Sanisa Amor, amor, amor a saludarme en el burro Bando el lobo en la balada contigo famosos Quiero que le escuches que la bailes Al dedicarse al chiqui Al hilo, pincho, campeón, pide, vota, debi Para el barrio es para el daddy Para mano, bonita, ales, vota, gusa y ven Niquio, mal, debis, debis Hecho, marcha, ven, a cacao Toda la banda contigo famosos De corazón, escucha la baila Disfrútala La cupia Cadena Cadena другой Cadena 2 1 Segunda 2 3 2 3 ¡Vamos a ver la cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia Caldera! ¡Cumbia Caldera! ¡Cumbia! ¡Cumbia Caldera! 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 ¡Basta!! ¡Viva Trans посмотреть guide guys! ¡Ú! ¡Frica Trans Wakye! ¡En Culembia Caldera! ¡ Shu! ¡Cetti a colocar ofrece a sirv to nós iryoL 누�成! ¡Cumbia Caldera! thus aufwassange kub faemals herした fue comigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!